¿Cuál es la verdad detrás de lo que realmente sucedió en la América bajo dominio español? A los ojos de Alfonso Borrego, descendiente del legendario jefe apache Jerónimo, algo muy diferente a la historia que luego se ha contado y popularizado. Borrego se centró especialmente en la figura de don Juan de Oñate y en el camino real de tierra adentro. A nosotros desde pequeños nos van enseñando cosas conforme quieren que vaya la historia. Algo está mal con esta historia y luego mató a todos los indios. Y lo digo yo, oye pero somos muchos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué no nos mataron? Mi intento de mi estudio era que el camino real de tierra adentro empieza aquí en la Ciudad de México y se acaba en Oqueo Wengue, allá en el norte. Cuando Borrego comenzó a investigar por su cuenta se percató de que muchas piezas no encajaban. Sobre las atrocidades que les hicieron los españoles a los indios, cuenta que cuando comenzó a estudiarlo no le cuadraba. Para disipar esa niebla decidió sumergirse y estudiar la expedición de Oñate, una expedición que según el relato de Borrego acabó de forma muy diferente a la llegada de los anglosajones al continente. Mientras tanto en las zonas donde llegaron los ingleses no hay indígenas, según dijo. Cerró su conferencia con la llegada del ejército estadounidense a Nuevo México y el sendero de lágrimas, que es la limpieza étnica de los nativos. Contó que se encontraron con apaches a caballo con rifles que les había dado Juan de Oñate y esa es, según sentenció, la verdad.